¡Bien! 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 Los reyes magos vieron una estrella singular Que ninguna la igualaba en fulgor y claridad Las miraron a muchos días, la estrella si les amo Soy la estrella de lo que sí hasta ha nacido el rey Venid adorándole, venid conmigo que el cuerpo de niño Dios ha nacido Y los reyes llenos de felicidad, dejándolo todos se van a adorar ¡Felicidad! ¡Felicidad! Después de un viaje muy largo y dejar Jerusalén Para hacer el cuerpo en un pedito que se llamaba Perón Solo una porca sin acudilosa se paró Es la casa del Mesías, adorará a él Y por la mañana después de la niña se rastra y las manos se van a adorarle Os abre la puerta y esperan hasta el rey de los reyes que los esperan Y trazadora de los reyes maras, hagan los costes de dan sus regalos ¡Felicidad! 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 ¡Gracias por ver el video!